El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Esta mañana en conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer que el 24 de agosto inicia el ciclo escolar 2020-2021. Informó que comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial, pues la pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos que exige esfuerzos y actitudes extraordinarias de todos. Esteban Moctezuma señaló que en México las clases presenciales solo tendrán lugar con semáforo verde y dijo, es una decisión de las autoridades de salud en beneficio de todos. Detalló que conforme los estados vayan transitando a semáforo verde, podrán gradualmente iniciar las clases presenciales siguiendo los protocolos de las autoridades correspondientes. Habló sobre el acuerdo que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador con cuatro televisoras, Televisa, Televisión Azteca, Imagen Noticias y Multimedios, las cuales darán servicio a 30 millones de alumnos de 16 grados escolares en seis canales 24 horas al día y se reforzará con la radio, libros y cuadernillos de trabajo. Respecto a la asignatura Vida Saludable, tiene la finalidad de enseñar a los estudiantes a llevar una educación alimentaria adecuada y fortalecer el sistema inmunológico, y dijo que las personas se queden en casa ayudará a disminuir la pandemia. Finalmente señaló que los alumnos podrán seguir sus aprendizajes con la televisión y los libros de texto. Las universidades decidirán sus fechas dependiendo de lo que consideren mejor, pues se respeta su autonomía. Gracias por ver el video.